Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Rómulo Calvo en desacuerdo de realizar un cabildo nacional en Santa Cruz. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, valoró las determinaciones asumidas en Potosí. Sin embargo, se desmarcó de la decisión de organizar un cabildo nacional para el 15 de enero en Santa Cruz debido a que no fueron consultados. No hemos aceptado eso. No pueden cargarnos en la mochila un cabildo nacional sin haberlo articulado con nosotros. Cuestionó, según declaraciones publicadas en el deber, la decisión de organizar un cabildo nacional en la capital cruceña fue asumida ayer en el cabildo organizado por el Comité Cívico Potosinista. En ese encuentro se decidió además exigir una auditoría al padrón electoral que cese la persecución política, un nuevo padrón electoral, entre otros. A ese encuentro debía asistir el cívico cruceño, sin embargo, debido a bloqueos no pudo llegar. Bajo similar situación se encontraron el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El cabildo es la última carta que podemos jugar, señaló Calvo y sugirió otros espacios de lucha que algunos sectores deberían empezar a tomar, deberían ser protagonistas. Confirmó que se consensuó los pedidos de un nuevo padrón electoral, el cambio de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la reforma de la justicia, el cese de la persecución, entre otros. Santa Cruz no puede tomarse sola todos los problemas de Bolivia, tienen que ser los nueve departamentos, la fortaleza de Santa Cruz no puede estar expuesta a cada rato, así cuestionó. El organizar un cabildo nacional en la capital cruceña requiere la autorización del directorio del Comité Cívico Pro Santa Cruz y la aprobación a la Asamblea de la Cruceñidad, añadió. Afirmó que en la próxima reunión, a desarrollarse el viernes, replanteará la idea del cabildo y añadió que las medidas acordadas deben implicar la participación de todos los departamentos con labores conjuntas que no desgasten el movimiento cívico nacional. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. El doctor Martín Camacho, que es el abogado, uno de los abogados del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha denunciado persecución por parte del gobierno nacional en contra de la madre del señor Rómulo Calvo, una mujer, dice, de la tercera edad. Camacho dice que hay una camioneta que estaría rondando el domicilio particular de la madre del líder cívico. Y bueno, en las últimas horas hemos tenido las noticias del amedrentamiento que ha ocurrido afuera de la casa de su mamá por parte de agentes del Ministerio de Gobierno y un vehículo del Ministerio de Gobierno. Eso lo ha preocupado un poco, entonces se ha quedado con su madre y además cumpliendo algunas actividades profesionales que tiene él. Justamente ahora está en una operación, así que no ha podido asistir a la ciudad. ¿Se han constatado esto del amedrentamiento? Sí, bueno, sí, son los vecinos. Además, las cámaras de seguridad de la casa que se ha visto ya durante varios días, esta misma camioneta parqueada con las mismas personas, se ha... No, afuera de la casa de la madre de Rómulo ha estado parqueada desde el día domingo aproximadamente. Se ha podido verificar a través de la placa de circulación que el vehículo pertenece al Ministerio de Gobierno y bueno, estamos tratando de hacer más averiguaciones que tendría que hacer fuera de la casa de la madre de Rómulo Calvo en todo caso. Lo más seguro es que sí, ¿no? Nos extraña el amedrentamiento, la persecución cobarde que se está haciendo a la familia de Rómulo Calvo, especialmente a su madre, tratándose de una mujer de la tercera edad, en casa en donde no vive Rómulo en todo caso. Entonces, es preocupante el hecho de que se ponga en riego la salud mental y además se la preocupe tanto esta señora con la presencia constante de agentes del Ministerio de Gobierno No, fuera de su casa. Y para mañana, martes, se ha convocado a una reunión con todos los cívicos del país por los hechos registrados este fin de semana. Tras lo sucedido en Potosí, cívicos a nivel nacional se declaran en emergencia. Lamentable de que encima de que le vulneran su derecho, lo detienen, lo meten preso, lo lleven a otro distrito más lejos para que no tengan contacto justamente familiar. Estos jueces, estos fiscales que están actuando de una forma completamente ilegal, pues, se olvidan justamente que ellos también son seres humanos y que todo lo que se hace se paga. Al final y al cabo, este, Marco Cumari es un boliviano, es una persona más que se le está vulnerando los derechos. Nosotros desde el primer momento tenemos a nuestro equipo jurídico en Potosí ya trabajando, dando respaldo legal al señor Cumari, como también a Juan Carlos Manuel, que es el cívico de Potosí, que en todo momento nosotros, el movimiento cívico nacional le ha dado el respaldo y se está trabajando justamente para una cumbre nacional del cívico para ver las acciones y las medidas a tomar como Bolivia en su totalidad. Anuncian una reunión a nivel nacional en los próximos días. A raíz de eso, los comités cívicos nacionales vamos a estar en una reunión, estamos por definir el día hoy, si será mañana, pasado, pero estamos a la espera de un informe jurídico para que todos los comités cívicos podamos llegar el mismo día y estar juntos para tomar la decisión. Dicha reunión se tiene prevista para el día martes a las 10 de la mañana en La Paz. Y sobre la aprehensión de Marco Antonio Cumari y Juan Carlos Manuel, presidente cívico potosinista, se refiere al presidente cívico de Santa Cruz, se encuentra con José Elio Alba, adelante. Correcto, estamos con Rómulo Calvo, presidente del comité cívico por Santa Cruz. Buenas tardes. Sobre estas aprehensiones, ¿cuál es la lectura? Muy buenas tardes. La verdad que otra vez Bolivia queda muy golpeada con la democracia, con las acciones tomadas por este gobierno, que de verdad pisotea la constitución política, pisotea los derechos de cada uno de los bolivianos, provoca la población boliviana con las acciones que toman en contra de la población, en contra justamente de los cívicos que están en una lucha por reivindicar justamente la constitución política por reivindicar los derechos constitucionales de cada uno de los bolivianos y lamentablemente pues las acciones tomadas por el gobierno atentan y vulneran estos derechos. ¿Qué se conoce del actual líder cívico de Potosí? Bueno, lo que hemos podido recabar, porque está incomunicado, es de que lo han detenido, la población potosina se ha reunido hoy día en su plaza principal, donde nosotros como movimiento cívico nacional estamos esperando la definición que ellos vayan a tomar, porque tenemos en la tarde una reunión vía Zoom con los movimientos cívicos nacionales para ver qué acciones vamos a tomar en conjunto, todos los bolivianos unidos una vez más, buscando y de verdad en una lucha frontal con el gobierno que nos quiere vulnerar nuestros derechos, una lucha por mantener nuestra democracia y nuestra libertad de todos los bolivianos. Una vez conocido esto, se habló con nosotros cívicos, ¿qué es lo que dijeron ellos? Bueno, hemos estado en contacto desde el día de ayer, desde que tuvieron al señor Pumari, como dije, estamos esperando lo que vayan a definir hoy día la asamblea, la potosinidad y para poder juntarnos en el transcurso de la tarde para tomar una definición y las acciones que vamos a tomar en conjunto otra vez los movimientos cívicos a nivel nacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.